Hola, currantes. Estamos en el pueblo La Galera y vamos a ver la tira de la aterrizia. La Galera y vamos a ver la tira. La Galera y vamos a ver la tira de la tira. Vamos a ver la tira de Portugal. Mira qué cosas más hermosas. Vamos a ver la tira de Portugal. La tira de Portugal. Vamos a ver la tira. Vamos a ver la tira de Portugal. Vamos a ver la tira de Portugal. Vamos a ver la tira de Portugal. Vamos a ver la tira. Vamos a ver la tira de Portugal. 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 que deja el y besa esta es de cáceres y esta es de maniles mira que fuente esta es de Zamora 24 cosillas no lo has visto en una parte gracias 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 gracias